Muy buenas tardes y bienvenidos a una hora destacada de Pokémon GO, la hora destacada de Finion. Vamos a intentar atrapar a todos los que salgan. Hoy hay un bonus del doble de puntos de experiencia, así que lo primero que vamos a hacer es ponernos un par de bobos suerte para cumplir con toda la hora destacada. Yo ya he puesto un incienso y también tengo una misión de usar un incienso, así que para atraer a más Finion vamos a usar un incienso también y vamos a empezar a capturar todo lo que veamos. Hay que tratar de hacer excelentes porque como hay doble de puntos de experiencia hay que aprovechar. Estoy cerca del nivel 39 así que voy a intentar llegar. No creo que llegue al nivel 39 pero aunque sea acercarme y mañana intentaré hacer la hora destacada para poder llegar en directo al nivel 39 y si no voy a guardar la experiencia y voy a hacer en directo con algún incienso o alguna caja Meltan para poder llegar al nivel 39 mientras disfrutamos de algo del Pokémon GO. Me gusta el ruidito que hace. Mucho tiempo jugué sin el sonido del juego y la verdad son muy lindos los sonidos que hacen los Pokémon. Y tienen muchísimas animaciones de sonido diferentes con cada botón, cada cosa que haces dentro del juego. Los que hay que priorizar son los que salen de incienso porque son los que se van después de unos segundos así que hay que priorizar estos y cuando esperamos a que faunee de nuevo el que le sigue al incienso vamos capturando a los que salen de spawn salvaje normal. No me fijé los puntos de experiencia que tenía pero me faltaban aproximadamente 900.000 puntos de experiencia o 920.000 puntos de experiencia para pasar al próximo nivel. Así que vamos a ver si aunque sea quedamos en 500.000 o no sé, un poco más cerca. Este Pokémon sirve para la Liga Super. No me acuerdo los ID, los tengo anotados. Son 9152 los que necesitamos para la Liga Super, pero no sé qué tan bueno será. No me di cuenta y creo que tengo activado el liberador del juego. Así que lo voy a sacar. Y vamos a bajar un poquito el volumen porque no se está escuchando muy bien. Hoy estuve programando un poco el micrófono de los auriculares para cuando haga los directos de algunos juegos de la PC. No tenga el problema que se escuche el ruido de fondo. Creo que le dicen ruido blanco a eso. Así que estuve viendo varios videos para poder programar mejor el micrófono. Y bueno, por ahora como hago directos desde el celu, estoy captando solamente desde el micrófono propio del celular. Pero tengo pensado en un futuro comprar un micrófono corbatero para mejorar así el audio. Que hay varios. Espero que sigan spawneando porque muchas veces he jugado y no spawneaban muchos en la hora destacada. Espero que tampoco me falle el GPS porque a veces me falla y me manda al personaje a otra parte de la ciudad. Y es como que se me buguea y tardan en aparecer los Pokémon y tarda en registrar la dirección en la que está. Entonces pierdo tiempo y no puedo disfrutar completamente del evento. Adentro. 9, 15, 12. Ese tenemos que atrapar. 9, 15, 12. Ahora, que me acuerde cuando lo encuentre, va a ser otro tema. Igual no juego mucho PvP, así que tanto no me va a servir, pero bueno, si lo podemos encontrar, vamos a aprovecharlo. Así que te transfiero. No hay ninguno de inciensos. ¡Un Magikarp! ¿Qué hace un Magikarp? Se confundió de evento. Dijo, yo quiero estar acá. No me importa que el protagonista sea Finion, yo vengo y me meto en este evento porque también soy un pez. Así que vamos a ver si lo atrapamos ese Magikarp. Acá está. Ay, le tendría que haber tirado, vaya piña. Porque de este siempre vienen bien los caramelos. Porque se necesitan 400 caramelos para evolucionarlo a hallar a dos, más todos los caramelos que uno necesita para levelearlo. Bueno, no sos tan bueno, así que te transfiero. Vamos a atrapar el incienso primero. Siempre primero los inciensos. Así que vamos a seguir buscando el que nos sirve para PvP. 9, 15, 12. Ese hay que buscar. No, este no sirve. Oye, bastante buen spawn. Comparado con otras horas destacadas, hay muchos más Pokémon esta vez. Con mi cuenta secundaria puse un módulo Cebo porque en esta cuenta no tengo ni uno solo. Así que podría considerarse un poco trampa o ventaja, pero bueno. No consigo muchas Pokémonedas y no puedo comprar los Cebos en la tienda, así que uso los de mi cuenta secundaria. 9, 15, 12. No, tampoco sos vos. Otro de incienso. ¿Cómo será el Shiny de este? No lo he visto. Atrapado. Tampoco. ¿Sacaremos algún 100? No sé tampoco si el 100 sirve. La verdad no tengo ni idea de qué tan bueno es este Pokémon ni para qué sirve. Yo simplemente cuando salió lo registré, lo evolucioné, registré la evolución y fue suficiente. Casi nunca sé para qué sirven los Pokémon, excepto cuando veo algunos videos de otros youtubers más grandes que tiran mucha información de las ligas en las que se pueden utilizar ciertos Pokémon. Si tienen Shiny o no Shiny, los ataques especiales. Son personas que saben mucho de Pokémon. Así que siempre veo los videos de ellos, pero lo que es referido a PVP no me atrae mucho, así que nunca tengo mucha idea respecto a eso. Lástima que ya tenemos platineada la medalla de agua porque si no podríamos estar leveleando eso, pero bueno. Tengo tres medallas platines de platino. Creo que la normal es una, la de agua es otra y no sé cuál es la tercera. Siempre me olvido. No, tampoco. No sirve esto. Ay, tendría que haber atrapado el de incienso. Creo que hay un globo del Team Go Rocket. Y ni siquiera sé si yo llegué a los seis fragmentos para armar el radar para los líderes o no. No tengo ni idea. Hoy me quise fijar y no... No recuerdo cuáles, cuántos tengo. Pero bueno, podemos aprovechar y... Todavía le queda tiempo al cebo y al incienso también, así que podemos aprovechar a combatir. A ver qué sale acá. No te entrometas o prepárate para... ¿Para qué? Para las tortas que se van a rifar. ¿Qué dice este? No te voy a entregar ningún Pokémon. Vos me vas a entregar tu Pokémon. Yo siempre entro con cualquier Pokémon. Total me da lo mismo. Uh, y un Aron. Este me gustaría que salga bueno. O Shiny. Tendría que haber puesto el de lucha, pero bueno. Vamos a usar el escudo. O uno de fuego. Está buena la cancioncita. Este sonidito me encanta. Chau. Fuera. Un Aron este me va a dar bastante duro. No, Aron creo que es el más grande. No sé, la verdad. Lairon. Lairon es el que tiene el recluta. No. Pensé que le iba a sacar más vida. Agron es el que tengo yo. Me mató. Me mató. Echa, está duro este recluta. Yo entré así nomás confiada. Y me está matando todos los Pokémon. Ah, no me hizo nada. Zafé. Perdón si se siente el sonido del táctil. Es que como estoy usando el micrófono del teléfono, se siente cada vez que presiono el táctil. Espero que no moleste mucho. Bueno. Vamos con vos. A ver si te mato Pupita. Chau. Terminamos. Mira, por entrar confiada. Casi me matan. Olvídalo. ¿Quién necesita tu Pokémon? Yo los necesito. 655. Uff. Que me faltan todavía. De a poco. De a poco vamos sumando. Y se me bubeó el Pokémon. Ay, Niantic, Niantic. ¿Por qué no mejoran todos los bugs que tiene el juego? Hemos perdido la pelea con el recluta porque no me dieron al Pokémon. Se me bubeó el teléfono y no conseguimos nada. Pero por lo menos me contó la pelea con el recluta para la medalla. Tampoco me sirve, así que lo vamos a transferir. Me gustan mucho los colores que tiene este Pokémon. Esa combinación de un verdecito tipo celeste, el rosa y ese negro que en realidad es como un gris oscuro. Me gustó mucho la combinación. Y la evolución es bastante parecido, pero parece más una mariposa que un pez. Me gustaría que hagan más eventos donde pongan las canciones originales de los juegos de Pokémon como hicieron para el Go Tour, creo que fue. Y se me bugeó el juego. Ahora sí. A veces se vuelve loco mi teléfono y hace lo que quiere. Así que, como la dueña. Así que no le puedo decir nada. Reniego un rato y... Chao, aguantate. Reniego un rato. Y bueno. Me las tengo que aguantar. Es un teléfono viejo que lo he usado mucho. Demasiado bien anda para lo antiguo que es y para el uso que tiene. Así que... Me quejo porque soy una quejona nada más. Pero la verdad es que anda bastante bien para los años que tiene y el uso que le he dado. Que por más que cambiara un teléfono ahora, o sea, por más que me comprar uno nuevo, a este lo seguiría teniendo. Este tampoco sirve para PPP, así que lo vamos a transferir. Este es un teléfono. Ese árbol del fondo me gusta muchísimo. El que tiene la copa... El que tiene la copa grande. Pareciera ser, no sé, un roble. Me gusta mucho. Los otros no sé qué árboles se parecen. Pero la pantalla de fondo, la que más me gusta, es la que tiene el arcoiris. La que tiene el arcoiris me encanta. Vamos. Este tampoco sirve. Vamos a seguir capturando. Para seguir sumando puntos de experiencia. Tampoco sirve. Casi nunca tengo suerte con estos Pokémon. Va, en realidad con los Pokémon de evento. Ah, hoy, ya les voy a mostrar lo que capturé hoy. Hoy capturé un Pokémon 100 de investigación. Salié un rato a jugar a la calle. Y... Y lo tenía de misión guardado. Y se me bubeó el teléfono de una forma que no es... O sea, no spawneaban los Pokémon, pero... Sí estaban las Poképaradas. Entonces... Y lo reseté. ¿Por qué me salió ese? Lo reseté al juego. Y lo mismo. Seguía bogeado. Y tenía que cumplir una misión de tirar tres tiros geniales. Como tenía Pokémon guardados en las recompensas. En las investigaciones. Capturé uno. Y ahí me salió un 100. Que... ¡Uh! Este es un 93. Creo. Capturé un 100. Y bueno... Se los voy a mostrar dentro de un rato. A ver... ¿Qué me pide esto? Acá tengo una recompensa que era la de usar un incienso. Un Onix. Este necesito levelear el Stilix. Así que... Vamos a tirarle una valla piña. Ya que las tengo ahí guardadas. Las uso. Se quedó. Perfecto. La verdad no tengo ni idea de cuánto es el 100 de este. Así que vamos a ver. No, no es tan bueno. Así que te vamos a transferir. Se fue el Bang. Vamos a atrapar otro Finion. Están bastante quietitos. No son de esos Pokémon. Al parecer que van de izquierda a derecha. Y se vuelve súper molesto atraparlos. Este como que pareciera que se fuera para un lado o para el otro. Pero se sigue quedando en el medio. Y eso está bueno. Porque no me gusta atrapar a los Pokémon. Cuando están en los costados de la pantalla. La verdad me molesta mucho cuando se mueven así. Cuando hago las incursiones legendarias. Que se mueven de esa forma los Pokémon. O de arriba hacia abajo también. Bueno, eso es más aceptable. Pero de un costado al otro. Me molesta muchísimo. Me recuesta atraparlos. Y pierdo mucho tiempo. Porque hasta que no vuelven al medio. Yo no les tiro el costado. Miren. Hasta que aparezca le voy a mostrar. Este. Este es el 100 que encontré. Creo que tenía un... Tengo otro 100 de este. Que ya lo tengo... Lo tengo evolucionado. Que es este. Con bola sombra. Este es del community. No, este es de investigación. Y... El de community era 1.98 creo. Pero bueno. Ahí los tengo guardado. Para evolucionarlos. En diciembre. Cuando sea... El community de todo el año. Cuando se juntan todos los Pokémon. De todos los communities que hubo durante el año. O sea, los 11 Pokémon. Más los 11 del año anterior. Que generalmente hacen ese evento. Y te permiten evolucionar a los Pokémon. Y que aprendan el movimiento exclusivo del community day. Por si vos no pudiste jugar el community day. En diciembre tenés una segunda oportunidad. De evolucionar esos Pokémon. Y que aprendan esos movimientos exclusivos. Que son los movimientos Legacy. Que le llaman. Y si uno no quiere esperar. Hasta diciembre. O es un Pokémon de los años anteriores. Que ya... No van a aprender sus movimientos Legacy. En diciembre de este año. Con ellos podemos usar las MT Elite cargadas. O rápidas. Pero que sean MT Elite. Son las diferentes. No las comunes las otras. Son Celestitas. Rositas. Estas son. Entonces si son Pokémon de este año o del año anterior. Los podemos evolucionar en diciembre. Si fueron del community day. Y van a aprender el movimiento Legacy. Pero si son de los años anteriores. Solamente van a poder aprender el movimiento Legacy. En eventos particulares. Que sean especiales. Y que digan. Tal Pokémon va a aprender su movimiento Legacy en este evento. O con estas. Las MT Elite cargadas. De esas dos formas se pueden conseguir los movimientos Legacy. Así. Y la forma principal es. Jugando el community day. Y evolucionando dentro de las horas que nos da Niantic. Para poder aprender esos movimientos. Tampoco sirve este para PVP. A ver vos. Lástima que no tiene Shiny. No me gusta cuando hacen horas destacadas. Sin que el Pokémon tenga el Shiny activado. Sin que el Pokémon tenga el Shiny activado. O sea. Tenemos un montón de Pokémon con Shiny activados. Que podrían ponerlos en hora destacada. Para que la gente. Lo juegue más. Use más inciensos. Use más módulos Evo. Para poder conseguir ese Shiny. Porque ahora. La gente lo debe estar jugando. Simplemente. Porque te da un bonus. Que interesa. Es un bonus. De por dos. De punto de experiencia. Y que sirve para. Subir de nivel. Pero si no fuera ese bonus. Por ejemplo. Que fuera un bonus. De doble caramelo el captura. Yo no sé si. Mucha gente lo jugaría. A esta hora destacada. Con este Pokémon. Porque no tiene activado el Shiny. No. Casi no sirve para. Para el PvP. Que a veces Niantic hace cosas. Que no se entienden. No. Tampoco sirve. Yo creo que no voy a. Me queda media hora. Para ver si consigo. Quedan tres minutos. Vamos a ver. Cuántos Pokémon. Cuántos Pokémon. No. Cuántos Pokémon. Cuántos puntos de experiencia. Nos falta. ¿Ven lo que les dije? Ahora ya no hay más spawn. Porque. Capturé todo el spawn que había. De las Poképaradas. Y del incienso sale. No sé. Cada cuántos segundos. El Cebo se acabó. No tengo un Cebo nuevo para poner. No voy a gastar otro Cebo de la cuenta secundaria. Porque no vale la pena para este Pokémon. Así que. Bueno. Acá salió otro. Después de esta captura. Vamos a ver. Cuánto llevamos de punto de experiencia. bien. Vamos a ver. No. No vamos a llegar al nivel 39. Ni locos. Nos falta un montón. Nos falta un montón. Nos faltan 800. Casi 900 mil. Pero bueno. 883 nos falta. Y estamos bastante lejos. Si en media hora sumamos. 30 mil. Punto de experiencia. Que es bastante. Pero no lo suficiente para llegar al. Al nivel 39. Así que. Vamos a tener que seguir jugando. Y aprovechando otros eventos. Y farmeando Pokémon. Para. Este no era, ¿no? No. Creo que no. Y si era. Ya. Ya metí la pata. Ya lo transferí. Por apurada. Ya lo transferí. Vamos a capturar este. Y vamos a ver si hay gente. En. En las RAI. A ver si nos metemos en alguna. Yo a veces hago eso. Desde mi casa voy entrando así. A las. A las RAI. Y voy viendo cuando se mete gente. Y si se mete gente. Me meto. A ver cuántos somos. Y si somos una cantidad. Más o menos suficiente. Como para combatir. Y ganar al Pokémon. Me quedo. Y si no me salgo. Total. No te. No te gasta el pase. El pase. Remoto. Porque. Si uno está de forma física. Y usa el pase común. Una vez que lo puso. Ya está. Ya lo tiene que usar. Porque ese pase. Ya fue puesto en ese gimnasio. Y va a durar. Lo que dure esa RAI. Lo que le quede esa RAI. Va a durar el pase. Pero ya. Uno lo. Lo invirtió ahí. Y si no lo usa. Lo perdió. Así que tienen que tener cuidado con eso. Tampoco sirve para PVP. Vamos a dar vuelta a estas pokeparadas. Antes de empezar directo. Estuve recibiendo y enviando regalos. Para farmear puntos de experiencia. Juntar polvos estelares. Juntar polvos estelares. Y juntar pokebolas. Porque no me quedaban muchas. Me quedaban más o menos. Pero. No tenía ganas. En mitad del directo. Estar recibiendo y enviando regalos. Porque se vuelve muy tedioso. Ven. Miren. Vamos a ver cuantos hay acá. Ay. Yo no nos podemos salir creo. No. Yo me salgo de acá. Porque somos. Somos dos. No le vamos a ganar. Ni siquiera tengo pokemon maxiados. Tampoco sirve. Igual vamos a volver a ver. Bueno. Cuando dejemos de capturar pokemon. Porque mi prioridad. Ahora es capturar. Es el doble de polvo estelar por captura. Porque si fuera un evento del doble de polvo estelar de todo. Hacer una raid te conviene. Porque te duplican. Los puntos de experiencia. Por hacer una raid. Legendario. Pero como es por captura. Nada más. Capturar un pokemon legendario. Creo que es lo mismo que un pokemon común. No. Este debe estar solo. Intentando que entren. Yo no voy a entrar. Finion atrapado. Tampoco este no sirve para nada. Así que lo vamos a transferir. Y ya no están saliendo casi ninguno. Las vallas frambu. Las uso para los pokemon que me cuestan atrapar. Y que los necesito. Y las vallas piñas. Las uso para la mayoría de los pokemon. Que quiero juntar caramelos. Pero generalmente las uso cuando los pc del pokemon son bajos. Para que le tire una sola. Gaste una pokebola. Y suficiente. Ya atrapo al pokemon. Ahora vamos a ver. Después de que atrape este. Si no hay otro que haya spawneado. Vamos a ver las medallas que tengo. Si spawneo otro lo vamos a atrapar. Obviamente porque nuestra prioridad en este directo es juntar puntos de experiencia. 120. Perfecto. No baja. La medalla. ¿Dónde está? Acá está. Tengo normal, veneno y agua platiniadas. Y las que estoy más cerca de conseguir son las de tipo planta. La de tipo bicho. Y la de tipo volador. Y ahora en mayo viene un evento donde va a haber pokemon de tipo hada. Así que vamos a tener que farmear bastante pokemon de tipo hada. Para poder acercarnos a esa medalla de platino. Igual todavía me faltan un montón de medallas. Las que no le pude mostrar es la de eclosión de 500 huevos. Me quedaba uno y el gps siempre me falla y me va sumando metros de a poco. Ese día que hice el directo no me falló ni un metro. Entonces no pude eclosionarlo en directo y la medalla la saqué offline. Pero bueno, ahora voy a tener mucho más cuidado a la hora de ganar las medallas para reservarlas. Y poder mostrarlas en directo. Así disfrutamos de más cosas, más eventos durante el directo. Si no, solamente ven el directo atrapando pokemon y la verdad se vuelve muy monótono. Entonces si hay otras cosas entre medio, quizás sea un poco más entretenido y más llevadero. Vamos a agarrar el de incienso antes que se cambie. Y me lo borre. Así cuando terminamos de atrapar este, spawneé el que sigue. Tengo que averiguar cuánto es el punto de spawn ahora. O sea, el tiempo que tiene el cooldown. Porque en cuarentena lo habían bajado, no sé si a 30 segundos. Y ahora creo que está en 90 segundos o 60 segundos, no sé. Pero ahora obviamente spawnean con mucho más tiempo de intervalo que durante la cuarentena. Que me parece que Niantic tendría que regresar eso. Porque seguimos en cuarentena y no se puede salir con normalidad. Entonces me parece que debería ponerlo en un punto intermedio. Tampoco sirve. Hay algunos que me parece que los he valorado de forma inconsciente. Y no he registrado si tenía los IVs necesarios para PVP. Pero bueno. Tampoco es que me pierdo mucho, creo. A ver si ahí registras alguno. Camina, camina. Perfecto. Me encanta cuando se buguea así. Te camino unos metros y podés capturar los que están ahí cerca. Espero que se quede ahí. Cosa de que pueda capturar esos otros. Todo lo que hay acá. Bueno. Ahora viejito, quédate en ese lugar. No te vuelvas a mover. Hasta que atrope aunque sea tres o cuatro. La verdad que ahora... Ah, se fue. Lejos, lejos. Bueno. Ahora solamente vamos a capturar. Vamos. Un excelente. Ojalá te quedes. Así me da los puntos de experiencia del tiro excelente. Ahora no vamos a valorar. Simplemente vamos a salir. Así aprovechamos que se me bugueó el GPS. Y capturamos los que están acá en esta zona. Y ya después cuando volvamos a donde estoy yo físicamente. Ahí sí vamos a valorar. Ahora vamos a aprovechar a capturar. Como tengo varios espacios. La Pokédex todavía. Vamos a aprovechar a acumular. Y después nos vamos a valorar todos juntos. Chau, chau, chau. No. A ver. Y de paso vamos a valorar de una forma más lenta. Para que no se nos escape ninguno que pueda llegar a servir para la Liga Super. A ver. Porque hasta hace rato estuve valorando muy por encima. Mirá si este se va a quedar. Y la verdad creo que me puedo haber pasado alguno por alto. Al fin te quedaste. Chau. Bueno. Ya volví a mi lugar normal. Combate en la Liga. No sé, che. Si tengo ganas de combatir en la Liga. A ver. No, este ya lo había valorado. No sé por qué lo tengo guardado. Pero acaba de spawnear uno, así que. Lo escuche justo. Podemos seguir valorando los otros. A ver si los transferimos o nos guardamos alguno. La verdad. Muy malo. Hay otro, no. Bueno, vamos a aprovechar. No, no. Y no. Transferir. Listo. Acá salió otro. Ni uno para Liga Super. Ni uno solo. Bueno, una vez que terminemos el evento. Que le quedan 18 minutos. Vamos a hacer un combate en la Liga. Para cumplir esta misión. Creo que no dice. Solamente dice en la Liga, ¿no? En la Liga combates go. O sea que puede ser en cualquiera de estas. Vamos a ver. Si ganamos, perdemos. Si ganamos, perdemos. O qué pasa. Todavía tengo que armar los equipos para las ligas. Para la de 2500 tengo Pokémon y lo estoy leveleando. Meganium es uno de ellos. Pero para la Liga Super meto cualquier pod. Uso un Umbreon. La evolución de Chimchar. Que no me acuerdo el nombre. Y el tercero lo meto al azar. El que esté ahí primero. No sé por qué me salió. La verdad no entiendo por qué me sale ese cartel. Si ya lo tenía activada la sincroaventura. Pero bueno. Lo volvemos a activar. Volvemos a activar la sincroaventura. Así me suma metros cuando camino. Por más que el juego esté cerrado. O sea, como que funciona en segundo plano. Y te sigue sumando metros a pesar de que vos no estés dentro del juego. Se hizo de noche ya. ¿Por qué? Tan temprano. Qué raro. No hay nadie metido. Sí. México. Las escuelas. A mí me parece. O sea, como que es la misma canción pero uso otras notas. Pareciera. No sé, la verdad, me suena un poquito diferente. He juntado un montón de caramelos Sin siquiera usar vallas Vallas piñas Vamos a aprovechar mientras estamos capturando Tirarle las vallas para cumplir la misión esa, la investigación Que dice capturar 5 Pokémon con ayuda de vallas o algo así Me va a dar 5 Super Ball En realidad esa misión la voy a hacer y la voy a dejar guardada hasta que se cumplan las 12 de la noche Entonces ya la tengo hecha y me va a dar el último sello semanal Usa 5 vallas para ayudarte a capturar un Pokémon Entonces se la voy a guardar para la noche para ya hacer el sello Quedan 13 minutos y no me ha tocado ninguno para la liga Super Y el spawn está bastante flojo Ahí, al fin Nos queda poquito, hay que seguir aprovechando Nos quedan 13 minutos No solo de eventos sino también del incienso y del huevo suerte Y yo una vez que terminemos eso Vamos a hacer los 2 combates que me faltan Para completar la ronda de 5 combates Tengo 3 de 5 combates disputados Vamos a ver si ganamos los 2 Para conseguir el Pokémon, no creo, pero bueno Y para juntar los polvos estelares de esta ronda Ahí se pusieron celeste las Poképaradas Así que vamos a aprovechar a girarlas Para restoquear un poco de ítems que hemos gastado Tampoco me servís para nada Así que te voy a regalar Eh, 3 Pokébolas, bien Tiene re poquitos puntos de combate Da lástima, pobrecito Yo veo que sea un 100 Y yo acabo ardiéndolo No, no servís Chau Bueno, ahora qué pasa Están spawneando súper rápido Ah, mira, se fue un poquito para el costado Entonces sí se mueve para los costados No te escapes Se mueve, pero no tanto No se va tan el extremo de la pantalla Bueno, te voy a dar una barra No sé qué le pasó ahí A mi teléfono pegó un tironcito Se trabó un poquito Se trabó un poquito, pero bueno No fue la gran cosa Otro finión Cierto que te tengo que dar las vallas No, me tendría que haber dado un excelente ahí Ni siquiera genial me has dado Bien, adentro Me queda una valla más Uh, malísimo Eso es Ivy, por favor Bueno, te vamos a dar una valla a vos Así completamos esa misión 709 ¿Será bueno este? Buen tiro Bien, adentro Completamos la misión Aquí hay otro Genial Vamos Así me da unos puntos extras Uh, se quedó bastante rápido Otro más Perfecto A seguir farmeando Ay, este no fue genial Vamos a girar esta pokeparada ¿Por qué no te quedas adentro? ¿Por qué no te quedas adentro? Encima sos malísimo Sigo sosteniendo en mi teoría Que los Pokémon con malos Ivy Son los que más te hacen renegar Para poder atraparlos Pobre es mi teléfono Cuando le doy órdenes muy rápido Como que se tilda Ey, tirame la pokebola ¿Pero qué te pasa? ¿Ven? Cuando le doy órdenes muy rápidos Como que le cuesta A mi teléfono Y no cumple nada Como que se laguea Ahí Le cuesta A ver si te atropo Ya queda poquito Uy, este No, no era este Porque era 9 9, 15, 12 Ni bosta Fuera de aquí A ver si me sale algo nuevo Hay dos Tengo que aprovechar A capturarlos Antes de que sean Las 7 de la tarde No, que te transfieras Te digo A ver Bueno El incienso Pensé que me quedaba corta Con esa pokebola No A este No, me quedé sin pokebolas ¿Por qué me estás gastando estas? Quedan 5 minutos ¿Cuántos más iranes puedan ir ahora? Atrapado No No, no Ni uno Ni uno Ni uno Como la gente Por favor Ay, qué bonito El Meganeum Como camina Ay, esa carita feliz Hay algunos pokemon Que la animación Cuando están de compañeros Me encanta Y hay otros Que no Yo tengo un Salamas Que me lo había puesto De compañero Y la verdad Iba volando Pero con las alas quietas No me gustó para nada El Darkrai Por ejemplo Me gusta Heracross Me gusta Que son De los que yo conozco Como son sus animaciones Porque los Los uso como compañeros Megane un me gusta Articuno Lo he puesto de compañero Pero vuela demasiado alto Entonces Como que uno No lo disfruta No está cerca Del avatar De tu personaje Entonces Es un embole Eso Bien Hemos capturado Más de dos En lo que quedaba Del evento Así que Bastante bien Supongo que Capturaremos Una más O dos Y ya Termina Una vez que se pasan Las seis de la tarde O sea Cuando se cumplen Las siete de la tarde Los que veas ahí Cuando los aprietes Se transforman En otros Pokémon O desaparecen Es como que el spawn Se borra así Automáticamente Bueno Y ahora Se me bugó a mí ¿Por qué salió Lo de incienso A una cuadra De distancia Donde estoy yo? No sé Los bugs Los bugs De este juego Y No va a salir Nada más El último Antes de que se hagan Las siete Excelente Vamos Esto me va a dar Muchos puntos De experiencia Este A ver No No llega Bueno Y hasta aquí Llegó el evento De la hora Destacada Hemos conseguido Bastantes puntos De experiencia Estamos En 2.162.000 Tenemos que llegar A los 3 millones Ya falta poco Hemos capturado Bastante Bueno Me siguen saliendo Algunos Pokémon Ahora vamos Vamos a combatir En la liga En la super O en la que esté La verdad No tengo ni idea Cuál es la que está Tengo una misión De combatir En la liga Combates GO Así que Vamos a hacer uno Para completar la misión Y vamos a hacer otro Porque me quedan Como ven acá Tengo 3 de 5 combates Para disputar Así que Estamos en la de 2500 Perfecto Bueno Vamos a entrar Nunca jugué En la de 2500 Así que Si doy asco Perdónenme Pero Muy manca Muy manca No tengo ninguno Fuego A ver si te tiene psíquico Para ver si le hago Algo más Perfecto Supongo que voy a usar El escudo Pero por las dudas Disculpen si se siente Mucho el sonido Del táctil Vamos a usar un escudo Y creo que me lo va a matar Pero por lo menos Le vamos a gastar El otro escudo Excelente Perfecto Si llegamos Con suerte No Me lo mató Que vamos a usar A este Que le faltaba Un poquito Para cargar No No le faltaba Un poquito Para cargar Tenía un ataque Guardado Espero que sobreviva Ahora A él le queda Un Me lo mató Me lo mató Vieron que no soy buena Chao Perris Bueno Vamos a hacer Todo lo posible Que tenemos acá Un Gengar Bueno Al parecer Planta no es muy eficaz Así que le vamos a dar Con el de tierra Pero va a poner El Va a poner El escudo Así que no creo Que sea útil Menos mal Porque No le acerté Casi ninguno Y acá Me lo mata No Ya Ya está Está perdido Este combate Vamos a pelear Hasta el final Pero Muerto Bueno Intento Vamos al siguiente Combate ¿Cuál es la copa Premier? ¿Qué se puede usar acá? A ver Vamos a intentar esto No sé cuál es la diferencia Entre la Premier Y la 2500 Pero Fuego Fuego contra fuego Vamos a hacer que gastes Un escudo Y ahora te destruyo Y ahora voy a hacer que gastes Tu segundo escudo Y si no lo usaste Vas a comer el viaje Porque te vas a comer El ataque Bueno Vamos a usar nosotros Ahora un escudo Vamos El que sigue Tirale el ataque Teléfono Que Estás lerdo Perfecto Bueno Ganamos el premio De las frutitas O MT No sé qué me van a dar Y nos van a dar Polvo estelar también Que tenemos que hacer partidas Todavía para ganar Esas medallas Bien ¿Qué nos dan? Una MT De ataque cargado Y la recompensa No llegamos al level 3 840 polvos estelar La verdad No tengo ganas De combatir ahora Vamos a girar Un poco paradas Vamos a girar Un poco paradas Y creo que las misiones Las voy a reclamar ahora Y mañana Voy a hacer Alguna emisión Que sea Para ganar El sello El séptimo sello Y así Reclamamos la caja Tampoco sirve Bueno gente Hasta aquí Hasta aquí ha llegado El directo de hoy Los que se han pasado Espero que lo hayan disfrutado Y les estaré avisando Por las redes sociales Cuando voy a hacer Un nuevo directo Espero que lo hayan disfrutado Y prometo ir mejorando Poco a poco Para que cada vez Se vuelva más atractivo Y más divertido Y así Todos la pasemos Mejor Muchísimas gracias Y nos vemos En la próxima Chau chau